Buenas tardes, hoy continuamos en el segundo día de el proyecto internacional de las niñas y los niños. Mi nombre es Nadejda, soy consejera del alcalde de Lima y me alegra poder entrevistar a una invitada que nos visita desde Argentina. Ella se llama Julieta Ronzoni, es licenciada en trabajo social y viene trabajando con consejos de niñas y niños desde el año 2013. En la actualidad es vicepresidenta del Consejo de Niñez y Adolescencia de General Roca en la provincia de Río Negro. Bienvenida Julieta. Primero me gustaría que nos cuentes cómo es General Roca, qué es lo que más te gusta. Bueno, General Roca es una ciudad de más o menos 90.000 habitantes, está en la parte del Valle de Río Negro, que es una parte que se dedica más que nada a la agricultura. Somos muy conocidos por las manzanas, por las manzanas de nuestra zona, digamos, no solo de la ciudad nuestra, sino que son varias ciudades que están en el valle y se dedican más que nada a la agricultura. Es una ciudad que tiene un río muy cerca, un río negro, como se llama nuestra provincia. Y eso es lo que más me gusta de la ciudad, el río, y la zona de las chacras y de las barras, que son como unas montañas bajitas. ¿Cómo surge la idea de declarar el Día del Chiste? El Día del Chiste fue una propuesta de un consejo de niños y niñas que funcionó en el periodo 2015-2016, a partir de una idea de esos niños y niñas que opinaban que el mundo de los adultos y de las adultas es que es un mundo muy aburrido y que hace falta reírse más. Entonces ellos inventaron este día, que es el 7 de octubre en nuestra ciudad, porque inventaron una palabra que se llama chistar, que es salir a la calle a contar chistes. Contarle un chiste al vecino, a la vecina, qué pasa por ahí, o tirarlo por abajo de las puertas, o hacer un invento que se llama parachiste, que es un paracaída de papel que cae así, dando vueltitas, o muchas otras ideas, pintarlos en paredones también, para que la gente que pasa por la calle los pueda ver y se pueda alegrar un poco más, porque a todas las personas nos hace bien reír. Es por eso que se inventó el Día del Chiste. ¿Cómo lo están llevando los niños, ahora con los peligros que hay por la pandemia? Con la pandemia, lamentablemente lo que tuvimos que hacer es traspasar nuestros encuentros presenciales a encuentros virtuales. Entonces el Consejo de Niños y de Niñas ahora funciona de manera virtual, y lo que hemos hecho en este tiempo es trabajar también, por ejemplo, lo que es para ellos y para ellas lo mejor y lo peor de esta cuarentena, ¿no? Con la intención de poder difundir sus opiniones y cómo la están pasando realmente los chicos y las chicas en este tiempo, ¿no? Y otra cosa que hicimos hace muy poquito, que fue parecido a algo que hicieron también en Perú, fue tener un encuentro con personas tan juntos que toman decisiones en el municipio, en salud, y en la ocasión para poder responder a las preguntas, a las dudas que tenían los chicos y las chicas, consejeros, y también otros chicos y chicas de la ciudad que se sumaron en este día. Te cuento yo, con muchos otros niños, creo que los adultos pasan mucho tiempo con el celular. Dejen sus comentarios los que nos están viendo. Vi un video que tus consejeros se disfrazaron del celular y salieron a la calle para que los escuchen. ¿Nos puedes contar algo más de esa experiencia? Sí, esta fue una experiencia de los consejeros y consejeras del año 2018. Ellos decían justamente eso, que las personas grandes solamente le prestan atención a los teléfonos, y ellos tenían muchas ganas de decir muchas cosas que no les gustaban. Por ejemplo, cosas que les pasaban en la escuela, que les gustaban con los maestras y los maestros, o cosas que les pasaban en sus casas, o situaciones que les daban mucho enojo, mucha bronca, como por ejemplo, que haya pobreza, que haya maltrato, que haya situaciones de bullying o de destrato desde parte de los docentes, también en las docentes. Entonces decidieron desfrazarse de celular adentro de un celular gigante, y salir a la calle con eso, con la intención de que la persona que circula por la calle pueda apretar un botón, y desde adentro del celular se le da un mensaje. Y la persona no sabe qué mensaje le va a dar. Le toca un mensaje que es una idea de una consejera. Y ahí se genera un intercambio a través del celular. Vos le podés hacer preguntas por el celular, el celular te las responde, y así se va dando esa posibilidad de decir las cosas que no nos gustan. Para eso se usa el celular. Muy interesante. ¿Qué has aprendido de las niñas y los niños durante todo este tiempo? ¿Durante todo este tiempo de la pandemia, me preguntás? ¿O en general? En general, pero también sería bueno que nos comentes cómo también han sido capaces sus reuniones virtuales, que también me has comentado. De los niños y de las niñas, yo aprendo todo el tiempo. Porque me parece que tienen una mirada de las cosas que siempre es diferente a la nuestra. Entonces, siempre aprendo, y siempre me sorprenden, y siempre me divierten mucho. Entonces, es un trabajo que realmente a mí me apasiona hacer, porque siento que los niños y las niñas todo el tiempo nos enseñan cómo vivir mejor en una ciudad, cómo imaginar otros espacios públicos, por ejemplo, que a nosotros nunca se nos ocurrirían, y creo que eso nos hace mucho bien a los adultos y a las adultas, que podemos escuchar esto. Y sobre todo en el tiempo de la pandemia, creo que nos han enseñado muchísimo a los adultos y a las adultas acerca de la responsabilidad, incluso mucho más que muchos adultos y muchas adultas, y sobre la paciencia. Nos han enseñado muchísimo sobre tener paciencia, porque creo yo que los niños y las niñas son quienes más han sostenido el estar adentro de casa, el reconocer los cuidados que hay que tener, y en el ser respetuosos de las medidas que cada país y cada ciudad y cada provincia fue dictando, de acuerdo a la situación de cada lugar. Y sobre lo virtual, también nos están enseñando un montón de tecnología, porque para nosotras las adultas, entrar en el mundo de la tecnología es un desafío. Entonces también nos están enseñando de eso, nos están enseñando acerca del Zoom, nos están enseñando acerca de otras herramientas, y de cómo poder aprovecharnos de esas herramientas para nuestro fin, que es que las voces de los chicos se escuchen. Entonces, de eso también nos están enseñando mucho en este momento. Julieta, quiero agradecerte al nombre de todas las niñas y niños por esta entrevista, y felicitarte por el trabajo que realices por la niñez. Ha sido un gusto conocerte y compartir contigo. No, es gusto todo mío, me encanta. Quiero decirles que es la primera vez que me entrevista un niño, una niña, y me encanta. Ojalá me vuelva a pasar muchas veces. Ok, ¿ya? Bueno, estamos entonces. Braulio, ¿tenés la mano levantada? ¿Quedes hablar? Sí, eso íbamos a hablar, íbamos a decir. Gracias, Braulio, por tu opinión. Yo les decía que en casa, pues nos cuidan mamá, papá, hermanos, las personas que están con nosotros y conviven en la casa. Sin embargo, ¿quién nos cuida en la ciudad? A ver, ¿quién nos puede decir? ¿Quién puede opinar? Si yo salgo de la casa a mi ciudad, a mi barrio, ¿quién nos cuida? El policía. El policía. Nos cuida también. Además, el policía nos cuida. Vamos levantando la mano para darles la palabra a cada uno. A ver, Micaela. Los militares y los policías. ¿Quién puede hablar? ¿Calette? ¿Calette? No, no. Yo también nos cuido los profesores. Los profesores. El serenazgo. ¿No te escuché, Calette? el serenazgo ¿Quién más? Lucy, ¿vos? También nos cuidan los vecinos cuando salimos nos pueden quedar los vecinos policía policía a ver ¿Quién más quiere opinar? Emilia A ver, chicos no les escucho bien porque a Emilia no la escuché muy bajito los que no estamos hablando si podemos apagar el micrófono para poder escuchar a todos les agradezco Emilia, ahora sí te escuchamos que no sé si en los otros lugares hay pero acá hay una cosa que se llama punto amigable que son negocios que tienen como un sticker que cuando ves este sticker y os estás perdido sabes que ahí te pueden ayudar por si te perdés muy bien son puntos amigables que bueno que existen en tu ciudad puntos amigables ¿alguien más? bien Manuel ¿Quién levantó la mano por aquí? Naomi Naomi a ver Naomi dinos eso es rápido policías, ambulancias y bomberos policías, ambulancias y bomberos ¿Melanie? ¿Melanie? la junta vecinal y el gobierno municipal ¿muy bien? me salí por accidente quería ver ¿Sofi? ¿qué dije? ¿no te escuché muy bien ¿Sofi? Dios ¿qué perdón ¿es tu eso? sí soy yo digo ¿sofi? no te escuché no te escuché el volumen yo por lo menos no te escucho mi compañero de Rosario dilo dilo de Rosario ¿dónde está? sí también nos cuida la guardia urbana como lagún la guardia urbana ok ¿qué más? ¿tale? dime también hay que también hay que cuidarnos a nosotros mismos cuidarnos a nosotros mismos a nosotros mismos muy bien los amigos ¿quiénes más nos pueden cuidar? para que nos cuiden las otras personas ¿quién más quiere hablar aquí? para que nos cuiden las demás personas tenemos que conocernos en el barrio ¿verdad? ustedes conocen a sus vecinos conocen a los comerciantes los que venden en el barrio sí ¿conocen? ¿saben cómo se llaman? ¿Manuel? conozco a algunos yo soy vecinos conocen a algunos vecinos todos conocen allá a ver ¿Sofi? ¿Sofi de México? yo en mi departamento tengo dos vecinas y me llevo muy bien con ellas son amigas de mi mamá perfecto te llevas muy bien con ellas y las conoces a ver yo conozco a mis dos vecinos porque mi abuela no cuenta porque vive al lado y también y también conozco ¿Jabril? 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 ¿Hay alguien que a ver Fabri vos que conoces a tus dos vecinos estabas diciendo a ver a ver ¿quién más quiere opinar? bueno entonces si salimos a la calle y recorremos nuestro barrio deberíamos conocer a los vecinos y deberíamos conocer a los comerciantes y en la escuela conocemos en la escuela ¿quiénes son los directores? ¿la escuela está cerca de casa? ¿quién? quiero mirar Manuel ¿tu escuela está cerca de casa? sí si está cerca de casa perfecto perfecto ¿alguien tiene la escuela muy lejos? Naomi Naomi de México dinos ¿tu escuela está cerca? ¿está lejos? la escuela la escuela está lejos lejos ¿y cómo te vas a la escuela? ¿cuándo vas a la escuela? en auto en auto o a veces en bici o a veces en bici muy bien yo conozco a mi directora ¿tú conoces Lucia tu directora? ¿y entre la casa y el colegio? ¿entre la casa y el colegio ¿a quién veo yo más todos los días? no sé yo por ejemplo entre la casa y mi trabajo veo mucho al señor que recoge la basura y veo también al guarda y veo también al señor que vende el pan en la esquina esas son las personas y aquí en mi casa va mi mamá y a mi familia a tu mamá y a tu familia yo veo más a mis padres porque especialmente ahora porque paso las 24 horas del día con ellos yo veo las gatinas que están cerca ok este si vas a hablar Manolo tienes que pedir la palabra porque estaban hablando ahí y ella veía a sus papás porque está mucho con ellos ahora en casa yo también me voy ¿quién más? Emilia a veces no es que los veo todo el día porque ando todo el día encerrada en mi casa a veces salgo con una amiga o sea me voy a la casa de una amiga o me voy a la casa de mi abuela Martina perfecto Emilia gracias Martina vos querías hablar ¿yo? si tú levantaste la mano ¿qué querías decir algo? ¿a quién ven más en tu recorrido? no veo más a mis dos amigas que son Vicky y Aiden a tus dos amigas sí ¿y Sofí? yo este veo cuando voy a la escuela siempre hay una señora que se llama Miche y es amiga de mi mamá y algunas veces cuando ella no puede ir por mí yo me quedo con Meche ay también me da mi mi desayuno muy bien bueno yo también veo a mis vecinos como les decía a los comerciantes que encuentro alrededor ahora si ustedes si alguien no tiene más que opinar así dime dime Braulio ¿quieres hablar? no veo las manos levantadas por eso Valentina quiere hablar Valentina Valentina adelante esta silenciada eso es queda dos cuadras donde todos nuestros vecinos nos apoyamos se apoyan muy bien ahora yo quería decirles que si ustedes tuvieran que ser un edificio o un lugar de la ciudad ¿qué serían? ¿y por qué quisieran ser eso? si yo les dijera se van a transformar en algo de la ciudad en un edificio o en un lugar ¿qué harían y por qué lo harían? vamos a levantar la mano para opinar a ver quién diría yo a mí me gustaría no mejor voy a escuchar primero ustedes a ver Martina ¿tú? ese sería un hotel ¿tú serías? por no te escuchamos ¿tú serías? un hotel un hotel ¿por qué? que reciba mucha gente y y les gusta y es acogedor y a ver ¿qué más? a ver Valentina ¿tú otra vez? dime un hospedaje para los ancianitos que están en la calle para cuidarlos un hospedaje para los ancianitos de la calle muy bien Braulio ¿qué quisieras hacer tú? no se te escucha muy bien ¿alguien escuchó a Braulio? yo no le escuché ¿a mí? no dijo que le gustaría ser un león dijo que le gustaría ser un león ¿un león? así que yo tengo libertad de la mano ¿puedo? sí vamos a a Lucy ahora Lucy de Rosario y después seguimos con Sofi de México Lucy a mí me gustaría hacer el río Paraná que tenemos acá porque es muy hermoso y el río Paraná que es hermoso sí porque muchas personas van ahí y bueno es un hermoso uno de los lugares más lindos que tenemos en Rosario además muy lindo tener agua cerca ¿no? es mucha naturaleza muy bonito es agua dulce encima agua dulce que conecta conozco conozco tu río Paraná lo conozco mucho y he navegado por el río Paraná muy lindo a ver te dijimos a Sofi de México y ya después vamos con César de México y luego Micaela vamos Sofi yo me transformaría en agua en agua te transformaría ¿sí? ¿por qué? porque así podré darle mucha agua a mi familia agua a tu familia el agua es importante para todos nosotros para vivir es la vida misma sin agua no podemos vivir el agua así como decía Lucy a través de un río podemos tener comida de todo lo que nos puede dar el río y nos puede dar también recreación para pasarla bien y también nos mantiene vivos muy bien Sofi dijimos luego César y luego Micaela vamos César ¿qué opinas tú? y peces claro a mí me gustaría hacer un parque un parque te gustaría hacer un parque que ¿por qué? porque tiene mucha naturaleza porque tiene mucha naturaleza perfecto hacen falta los parques ahora son espacios públicos indispensables muy lindos para pasarla con muchos amigos y muchas amigas Sofi de México no ¿quién era la Martina que iba a hablar? Martina adelante señor Nicarón mi compañero quiere hablar que estoy diciendo puedo decir yo perdón era Micaela Micaela y ya vamos con Nicarón Micaela dime a mí me gustaría hacer un edificio porque así le podría dar hogar a las personas para darle hogar a las personas perfecto muy bien eso es todo Micaela ok entonces ¿quién era que seguía? ya se me olvidó quién seguía Nicarón Nicarón ¿qué querría ser Nicarón? no te escucho yo no quería ser una selva una selva y yo y yo quiero ser quiero ser el sol Taliet quiere ser el sol ¿por qué es importante quiere ser el sol? ¿por qué quiere ser el sol? Taliet porque da energía a toda la tierra entera energía para la tierra para la vida para vivir ¿quién más seguía? sí Lucy me está ayudando con el yo estoy leyendo los chats también que me están diciendo los estoy leyendo para que me suman toda la Nicarón Naomi gracias Lucy Naomi ¿dónde estás? ya dime Naomi un conejo necesitamos conejos en la ciudad ¿para qué quieres ser un conejo Naomi? para llevar zanahorias a mi mamá y a todos mis amigos para llevar zanahorias a la familia perfecto ¿quién más quiere ser parte de esta ciudad? yo Emilia dime ¿quién dijo yo? Emilia Vizanelli está levantada de la mano también sí Emilia dime yo quisiera ser un árbol un árbol para poder crecer y hacer mucho aire para la humanidad porque yo acá al frente tengo un árbol que es sumamente gigante quiere ser un árbol para dar aire a la humanidad muy bien aquí en Costa Rica tenemos mucha vegetación lamentablemente en nuestras ciudades no tenemos tantos árboles pero sí tenemos ríos que nos atraviesan y en esos ríos hay mucha vegetación tenemos que tener más árboles más parques con árboles tenemos dos grandes parques dentro de la ciudad y los llamamos los pulmones de la ciudad por lo mismo que está diciendo Emilia para que respire la ciudad y para que respiremos todos muy bien ¿quién más quiere opinar? ¿quién más quiere ser parte de la ciudad? ¿quién es? Manuel Manuel dino me gustaría hacer un árbol para dar aire también un árbol para dar aire perfecto esta ciudad que nos cuida está quedando magnífica tiene todas las partes ¿quién más nos está faltando? Melanie también quiere dar la palabra Beatriz Beatriz de Lima quiere hablar Beatriz adelante a mí me gustaría una escuela para que todos los niños estudien una escuela para estudiar perfecto ¿quién más me quedaba por ahí? y yo Melanie sí Melanie dime quiero hacer un parque que todos se puedan divertir para divertirse ok Khalid ¿qué más quiere opinar acerca de lo que quiere ser en esta ciudad? Khalid ¿te ibas a decir tú? hola quisiera que haya muchas plantas y vegetales quisiera que haya muchas plantas y vegetales quisiera hacer plantas y vegetales Carolina también han levantado la mano Beatriz, Valentina y Fabri sí, las tengo en la lista la tenía al revés pero digamos llevemos ese orden Beatriz dime ¿tú qué quieres ser? gracias Tamara yo quiero hacer una escuela para que todos los niños estudien sí, para que estudien ¿quién era más? ¿qué seguía? ¿me dijiste Tamara? Fabri sí, Fabri yo quiero hacer una tienda para una tienda una tienda para que compren cosas una tienda para comprar cosas a ver, ¿qué más? ¿qué se nos está olvidando en esta ciudad? en esta ciudad ¿qué nos cuida? se nos está olvidando algo sumamente importante a todos ¿perdó? un hospital un hospital un hospital puede ser pero hay alguien algo más importante bueno, todo es importante pero ¿para qué es la ciudad? ¿para quién es la ciudad? los humanos las personas para las personas exactamente ¿para quién es todo esto el monstruo que están procurando ustedes? para las personas ¿y las personas cómo somos? unas somos chiquititas no sé grandes medianas medianas gordos flacos altos pero también tenemos diversas necesidades o capacidades diferentes pero somos personas y estamos todos conviviendo en la misma ciudad entonces ¿cómo serían las capacidades diferentes? ¿qué tenemos algunos y otros tienen otras cosas? por ejemplo Martina Chocón Martina Martina sí Martina yo por ejemplo ya voy a pasar al séptimo y sigo siendo esto sigo siendo que es chiquitita bueno Martina no importa pero sigues creciendo de todas maneras ¿quién más? yo tú dime Beatriz bueno algunos pueden caminar y otras personas no porque algunas tienen dificultades tienen dificultades pero son personas ¿qué podríamos hacer para que esas personas las cuidemos en la ciudad? algunas personas tienen discapacidades entonces sí más que más que discapacidades son diferencias de formas de moverse de movilidad sí muy bien muy bien Lucía Lucía y Beatriz ¿qué podemos hacer? ¿qué podemos proponer para estas personas la pasen bien en la ciudad? rampas podría haber rampas personas que ayuden a los ciegos a caminar para que no se choquen puede a los sordos bueno las letras obviamente y bueno hay bastantes cosas que se pueden hacer para ayudar a otra persona claro ¿qué más? ¿quién opina más? dime Beatriz dime Beatriz marcas en el piso para que las personas ciegas puedan guiarse y rampas muy bien eso se llaman franjas guías muy bien excelente franjas guías y ¿qué dijiste más? rampas y rampas muy bien ¿qué más? ¿qué más dijeron? a ver ¿quién levantó la mano? a Emilia y a Sofía Emilia Emilia y Martina después primero vamos con Emilia y después Martina y Sofía de México dime Emilia dinos podríamos hacer sillas de ruedas para la gente que no puede caminar sillas de ruedas que podemos complementar con la idea de Beatriz con las rampas para que puedan subir y bajar ¿te parece? sí perfecto eso es todo Emilia sí ok entonces vamos con Sofía y después Martina ¿qué hacen las calles? porque los que están en sillas de ruedas como que le hacen en las en las sillas se pueden pueden estarse contagiando con las manos muy bien la salud muy bien sí la limpieza y la salud eso es algo que tenemos que hablar ahora después de esta pandemia Martina ¿vos qué decís? está levantando la mano que yo haría sillas de ruedas así como a control para que ellos los manejen y puedan como para no estar con alguien atrás tuyo y que por ahí esté enfermo o esté solo que como que ya la 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 silla te vos apretes un botón y vayas más rápido cuando estés en la calle o o que te pueda no sé para los más ancianitos que no pueden caminar un masaje no sé exacto muy bien es muy bien eso es una ayuda ahora viene Nicaror sí Nicaror de Rosario adelante Nicaror podría ser que no creo que se haga por ahora es como algo para que los ciegos puedan ver algunos visores no sé si eso se puede hacer bueno pero ellos ven de otra manera ven de otra manera diferente usan el tacto los sentidos diferentes y esa es su forma de ver también pero es muy loable de tu parte también que puedan ojalá recuperar su vista su visión si no lo pudieran hacer lo ven de otras maneras con diferentes sentidos con el tacto con el olor cierto muy bien muchísimas gracias Nicaror hasta con un bastón de Lima Perú hasta con un bastón que más aquí este Braulio quieres hablar de Lima Braulio decinos me cuesta si alguien escuchó bien a Braulio me dice porque a mí me cuesta mucho escucharle a Braulio dice que ya puso sus opiniones en el chat ah si ya las leí ya las leí ya las leí gracias Braulio Micaela de Lima Perú quiere hablar también Micaela adelante si le pueden hacer como más de hay como unos ascensores para las personas en silla de ruedas que están en algunos edificios no en todos para que las suban y como unos ascensores así para que de silla de ruedas y suban y puedan llegar al otro piso muy bien eso exactamente que sean edificios inclusivos que nos incluyan a todos muy bien ¿qué más tiene la mano levantada? Calet 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 ya y 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 para que que lleguen a las personas que no pueden ver perfecto perritos guías esa es otra forma de de ayudar a a manejarse y a a moverse en una ciudad muy bien ¿qué más quiero opinar acerca de este tema que tenga la mano levantada estoy viendo el chat Braille que haya Braille eh muy buena la intervención de Micaelita sí de Argentina Neuquén quiere hablar bueno adelante que a mí me gustaría que también haya como espacio recreativo para los niños espacio para divertir y que también como haya letras que también haya Braille para que todas las personas se puedan comunicar y que en las escuelas nos enseñe lengua de señas para poder comunicarnos con otras personas muy bien excelente eso ayuda a una ciudad que incluya a todos y que tengamos espacios de juego espacios de juegos como los parques y lugares específicos para jugar pero también la ciudad debe darnos juegos durante todo el recorrido que hagamos en la ciudad la ciudad debería ser divertida caminarla tenemos la isla de los inventos que para los chicos bueno consejo de niñas y niños tenemos un montón de lugares donde los chicos pueden jugar y hacer cosas exactamente si conozco ahí lo del consejo de los niños que tienen ideas maravillosas lucy muy lindas y muy buenas las ideas y que las están llevando a cabo eso es muy lindo quien más ella Martina como dijo Sofi de Argentina que acá por ejemplo en Chocón si se enseña pero en la secundaria en la lengua de señas la lengua de señas se enseña en secundaria excelente quien más Tamara que me está diciendo Melanie donde está Melanie que haya más seguridad para los niños y personas con discapacidad más seguridad y qué podemos poner Melanie para esa seguridad qué idea nos darías tú para hacer más policías rampas serenazgos ¿sabes? Ponto amigable claro más policías para como que para que los que los ladrones como que ya desaparezcan o no hayan dando ladrones ok bueno en muchos casos he visto para decirles ya te voy a dar la palabra Emilia solo ponen muchas soluciones pero ustedes son los policías yo debo contarles que en nuestro país en Costa Rica no hay ejército no existen entonces nosotros arreglamos las cosas un poco más hay policías son muy pocos no alcanzarían a cuidar toda la ciudad las arreglamos más conversando y más poniendo seguridad entre nosotros y entiendo las ideas porque conozco los países es diferente los policías también nos pueden guiar eso es cierto aquí generalmente los policías son guías cuando nos perdemos en la ciudad nos dan direcciones y nos dan cosas así no alcanzan para cuidar los espacios de recreación pero es una buena idea en otros lugares donde si tienen más policías pueden hacerlo pero también nos podemos cuidar entre nosotros voy a pasarle la palabra a Emilia Emilia Vizanel adelante Emilia también en la ciudad podrían haber muchos lugares con puntos amigables para que puedan para si nos perdemos tú podrías explicarnos que son puntos amigables para otros compañeros que a lo mejor no conozcan y los que nos estén escuchando punto amigable es una cosa que en Argentina no sé si en otros países están pero en Argentina o sea en mi país hay una cosa que se llama punto amigable que son unos negocios donde en esos negocios puedes saber que son puntos amigables porque existe un sticker que dice punto amigable y te ayudan y te ayudan y te ayudan cualquier cosa que necesites nos perdemos o nos están persiguiendo robando podemos ir a uno de esos lugares y ahí te pueden ayudar perfecto perfecto claro claro muy bien son lindos puntos que ojalá hubiesen en todas partes del mundo para que nos ayudemos entre todo excelente tú Lucy tú querías opinar Lucy sí se dice niños con habilidades diferentes estoy leyendo el chat algunas cosas que me aclaran de diferentes partes pero sí claro decimos cosas diferentes sí en otros lados se dice diferente pero está muy bien te entendimos perfecto ¿quién más quiere opinar acerca de de qué quieren ser en la ciudad para allá porque ya la estoy conformando ya casi no me falta nada en esta ciudad hay muchas cosas pero ¿quién más quiere opinar? yo bueno yo adelante Beatriz bueno cerca de mi casa hay un parque que hay una rueda para niños con discapacidad y yo deseo que hayan más para los niños que nada más tengan un pie o nada más un brazo y también a los que tienen silla de ruedas perfecto muy bien ahora de todas estas ideas que ustedes me indican para ser una ciudad que nos cuide tendríamos que hacerla y planificarla pero ¿quién nos puede ayudar a planificarla? ¿a quién tendríamos que ir a hablar como para cambiar esta ciudad para que nos cuide? ¿ustedes caminarían por su barrio y su ciudad a las autoridades? eso es perfecto a las autoridades mayores ¿a ustedes algún presidente? a las autoridades sí muy bien algo así ¿a alguien a las autoridades exacto puede hacer aquí bueno sé que en algunos de las personas de los países de ustedes pues hay consejos ya formados que ustedes son parte de esos consejos en nuestros países no hay y estamos luchando porque existan para que se les dé el derecho a ustedes niños y niñas de opinar y de ser ciudadanos activos y puedan decidir en muchos temas en el campo de nosotros en el tema del diseño de las ciudades ya lo estamos logrando pero no ha sido fácil por eso yo quisiera escuchar ideas de ustedes ¿a quién recurrimos para que nos ayuden y escuchen a los niños y a las niñas y se puedan hacer estos cambios? ya me dijeron a las autoridades a las alcaldes ¿a quién más? al intendente al intendente ¿qué son los hijos? en serio nos hablamos con el intendente la otra vez perfecto y nosotros hablar con ellos solo hablar no haríamos mucho deberíamos de cambiar leyes para que ustedes puedan participar y tener voz y voto en estos temas eso estamos luchándolo por muchos lados vamos a hablar con los intendentes y créanme que también hay que hablar con los colegios profesionales porque las ciudades los hemos entre todas las profesiones entre todas las personas que lo usan entre todas las que lo convivimos entonces hay que hablar con todas todas las partes para que nos escuchen Sofi de Argentina Neuquén tener la mano levantada adelante que a mí me gustaría que también sea muy colorida la ciudad y que nosotros también podemos hablar con las personas en nuestro barrio que conocemos porque capaz que si le decimos a una autoridad mayor se queda ahí solo lo que tenemos que hacer es contarle a todas las personas lo que queremos hacer para que algunas personas nos apoyen y también se pueda escuchar nuestra voz muy bien muchísimas gracias Sofi excelente que más quiere la mano levantada Hernán Valentina no escucho Valentina Valentina adelante gracias si no te escuché Valentina antes quería decir todo lo que dijeron que estaba levantando la mano de mi cara ¿Hola? Valentina puedes volver a decirme vieras que no te escucho mucho ¿Me escucha? Ahora sí No yo quería decir que ya todos lo dijeron Bueno pero es idea tuya también ¿Qué más? ¿No quieres agregar algo más? ¿O estás de acuerdo con todo lo que dijeron tus compañeros? Sí ¿Sí estás de acuerdo? Eso es importante que estés de acuerdo Perfecto ¿Qué más? Levantó la mano Yo Yo Adelante Sí, sí adelante También podemos decirles a los ministros de infraestructura Muy bien a los ministros de infraestructura ¿Qué son los ministros de infraestructura? ¿Los que hacen qué? Los que organizan las ciudades Organizan las ciudades Sí, puede ser las carreteras las estructuras las infraestructuras son los edificios los puentes Lo que haga las costas o sea que ponga rampas y todas las cosas los ingenieros y los arquitectos Ingenieros y arquitectos los planificadores los que planean como bien dices tú Beatriz los que planean la ciudad También los urbanistas Muy bien excelente pero no podemos hacerlo los urbanistas los ingenieros los ministros los alcaldes y todo sin la opinión de quienes de los que viven en la ciudad que son todos ustedes y nosotros y nos tienen que preguntar para que nos den las ideas de cómo hacerlo Yo quería pedirle a toda la gente que nos apoye como ir a protestar y decirlo que creemos rampas o algo así no sé que Bueno eso que están diciendo pero un poco más Muy bien pero eso que dice Lucy de los carteles se puede traducir en otra manera la participación ciudadana hay que preguntarle a la gente de alguna manera cómo quieren vivir cómo quiere su casa su ciudad su área Entonces con esas ideas tú lo dijiste exactamente tú lo dijiste ya lo tengo apuntado Todo eso es muy importante eso que están apuntando es sumamente importante porque uno no inventa las ciudades las hacemos todos juntos con todas estas ideas que ustedes me están dando vamos a hacer una gran ciudad ¿Qué más quiero opinar? Aquí creo que me están diciendo Hay como que hacer como si fuera hacer un papel con un montón de personas que escriban yo quisiera hacer tal cosa y la firman y después llevarlo ahí diciendo mira mil personas quieren hacer tal cosa bueno hagámoslo Excelente excelente idea esa es una dinámica por ejemplo Valentina tener la mano levantada que hagan encuestas para que las personas digan sus opiniones para que digan sus opiniones excelente ¿Quién más tiene la mano levantada por aquí vía Melanie? Organizarnos en grupo de vecinos de colectas ¿no? y es y para ayudarnos cada uno de nosotros entre todos para que haya seguridad y hacer cumplir las leyes que están por venir muy bien hacer cumplir las leyes porque son nuestras para vivir todos juntos y vivir bien vivir mejor excelente Melanie que buena idea entonces hay que hablar Fabri no decía que vivir en una ciudad mejor si hacemos todo eso si hacemos todo eso vamos a vivir en una ciudad mejor exactamente pero hay que hacerlo hay que hacer inventar formas como decía Lucy de ver cómo le preguntamos a todo el mundo y tomar esas ideas en serio y analizarlas cualquier idea todas cada una de las ideas es importante para que las personas vivan muy bien aquí estoy leyendo el chat los miembros de la comunidad figuran necesidades que tengan excelente las personas porque ellos también viven aquí muy bien igual que en Andacoyo que bien estoy repasando el chat para que no se me escape ninguna de las ciudades de ustedes en San Martín de los Andes Neuquén Argentina los niños y las niñas participan de las decisiones y modificaciones de la ciudad excelente ya aquí estamos tratando de lograrlo y se están cambiando leyes para poder hacerlo muchos amigos estamos trabajando con eso que las personas si dime Martina pero me tengo que ir te tienes que ir Martina entonces antes de que te vayas antes de que te vaya dinos nada más una propuesta concreta una propuesta una idea tuya que podamos poner en esta ciudad que nos va a cuidar cuál sería lo más importante que no se nos puede olvidar un parque más que nada y piscinas para el para para el verano que eso se nos olvidó se nos olvidó un parque y una piscina para el verano muy bien chao que te vaya muy bien Martina suerte bueno chao ok perfecto tengo páginas de ideas esta ciudad va a quedar hermosa entonces estábamos con nuestra conversación de que hay que hay que cambiar leyes y hay que decirles a los que planifican y a los que hacen la ciudad que nos escuchen paren un momentito escúchenos que nosotros tenemos otras ideas y hay cosas que no nos parecen que no que le cambiarían a la ciudad inmediatamente ustedes para que esa ciudad que estamos viviendo o ese barrio sea una ciudad que nos cuide que no nos gusta de nuestro barrio que no nos está cuidando que contaminen que contaminen que contaminen que contaminen que contaminen que haya que roben que traten de las personas que bueno este que que dejen de prender fuego cosas porque que dejen de fuego cosas acá justo ahora están prendiendo fuego la isla entonces eso que queremos cambiar que no destruyan entonces que no destruyan la ciudad que no contaminen la ciudad que no tiren basura a los parques o a los ríos yo tengo una opinión ¿cuál es tu opinión? adelante ¿dónde está? di tu opinión las ciudades del futuro deben ser ecológicas respetando el medio ambiente y seguras para todos sus habitantes muy bien eso que dijeron del medio ambiente en Costa Rica particularmente el 52% de la tierra de la de la cobertura de la tierra de Costa Rica es parque nacional y es parque nacional que cuidamos está prohibido hacer muchas cosas en el parque nacional porque cuidamos mucho mucho la naturaleza y lo hacemos desde la escuela eso es una excelente idea muchas gracias Manuel a ver Valentina tienes la mano levantada sigue César Valentina César y Lucía ok y después Melanie Valentina al margen además que la ciudad nos cuide también nosotros tenemos que cuidarla a ella cuidar los parques que no se contamine muy bien excelente y como como la cuidamos Valentina que no se contamine un ejemplo como que hacemos que pondrías tú que harías para que no contaminemos reutilizar las cosas y reciclarlas reutilizar y reciclar perfecto seguía también el ahorro de energía puede ser el ahorro del agua de la electricidad de todo y Nicanor quiere hablar hace un momento ok vamos a entonces perdón venía César vamos a hablar la palabra Nicanor y luego seguíamos con Melanie César yo cambiaría la destrucción de la naturaleza ok perfecto gracias seguíamos con adelante Nicanor ¿dónde está? acá adelante señor yo quería decir que aumenten la seguridad por los lugares porque hay muy poca seguridad ahora en esta parte de la cuarentena ¿y cómo cómo aumentarías la seguridad por los lugares? ¿qué idea tendrías tú? que haya más seguridad en los parques en todos lados porque hay muy poca seguridad por ejemplo esa seguridad la podríamos hacer no sé qué te parece o si estás de acuerdo poniendo iluminación más iluminación en los parques por ejemplo no sé seguridad de que la gente no se reúna tanto en el parque de muchos también no sé cómo dijiste que no haya mucha gente junto en el parque que no esté tan lleno cuidándonos cuidándonos ahora por la pandemia claro coronavirus claro claro muy bien muchas gracias muy bien después dijimos que seguía Sofía de México sí Sofía Sofía adelante no tienes sonido en este momento lo está aprendiendo mi tía Nene sí pinto este semillas platonales ¿pinto? y antianales ah ok sí pasos platonales muy bien seguía Melanie bueno que pongan orden a la delincuencia y que todos aprendamos a cuidar el medio ambiente como hay muchos casos que la contaminación auditiva y acústica nos perjudican a nosotros claro por ejemplo mira que una fábrica haga ruido tire humo los pájaros por ejemplo un pajarito que viene en un árbol cerca de una fábrica y la fábrica hace mucho ruido los puede llegar a matar o los puede llegar a dejar sordos por el ruido que hace y bueno gracias a la cuarentena hay mucho ya no hay tanto ruido y ahora los animales viven mejor y no hay tanta contaminación pero yo estudié la contaminación y estaba la contaminación del sanido y bueno este la contaminación es terrible porque si contaminás el agua después el agua que tomás que que dije un cuerpo muy bien la contaminación mata al medio ambiente y te mata a vos pero hay personas no se dan cuenta de eso muy bien exacto tenés toda la razón tenés toda la razón sabes otra cosa que quisiera preguntarles también además de esto que estamos conversando que todas son muy importantes estoy en un lugar y quiero ir al otro si ya te doy la palabra Manuel perfecto si quiero ir de un lugar al otro además cómo me puedo transportar cómo me transporto de un lado al otro adelante Manuel puedes hablar de lo anterior y de esto si quieres que haya espacios por lo menos de dos horas para los chicos en algún tal día de la semana por ejemplo el viernes que no haya tantos autos en la calle que no haya tantos carros en la calle pero que autos eso es medio complicado por ejemplo si tenés que ir al trabajo imposible uno va en auto ahora porque por el tema del trabajo por si tiene que ir a comprar algo pero lo que si se puede hacer es pedir a la gente que en vez de usar un auto puede usar no sé una bicicleta que vaya por las bicicletas que da tantísimo no sé y si te digo y si te digo que si trabajamos más cerca de la casa podríamos caminar podríamos andar en bici voy a darle la palabra a Emilia que está levantando la mano hace ratito para mí que podríamos decir que están contaminando un montón y que hagan ilegal contaminar porque eso ya debería ser ilegal porque nos mata a todos no solo la naturaleza a la naturaleza bueno ok también nos mata a nosotros así es nos mata a nosotros a todos nos mata la contaminación ¿quién más tiene la mano levantada? Valentina que también la gente en nuestra ciudad utiliza bicicletas el agua y el alumbrado un poco energía solar ok muy bien muchísimas gracias por todo ahora quiero hacerles una última pregunta para ir cerrando una pregunta importante ¿cómo se sienten cuando ustedes caminan por la ciudad? ¿cómo se siente? sí claro que puedes hablar Nicaragua adelante y después Micaela que a mí me mandaron un video que me parece que es cierto que los animales están por todas partes que hay elefantes en ciudades eso hace rato hace un montón pero pasó eso que hay animales por muchos lados por ciudades claro por la menos contaminación contaminan menos el ruido todo y ahora los animales están como que ya podemos salir yo vi que había un elefante en una ciudad sí sí así fue ir caminando por la ciudad porque más en las noches porque hay muchas luces y también se ven muy bonitas las estrellas y siempre me apuesto a verlas con mi familia qué lindo qué lindo esa experiencia caminar por el barrio por la ciudad es hermoso porque vos podés ver cosas sentir el aire puro es como todo hay tranquilidad ves todo así es hermoso caminar ese ejercicio no pero aquí dicen con miedo porque Lima hay basta ahí estoy leyendo lo escrito con miedo porque Lima hay bastante ratero y matan a las personas por necesidad pero hay que entonces generar seguridad como se decía antes adelante Micaela cuando yo cuando yo cuando salía se siente como estuvieras libre aprovechas para hacer ejercicio si sales de noche puedes ver las estrellas de día puedes disfrutar el sol y no ahí cuando sales sientes piensas muchas cosas en cambio ya cuando estás adentro en casa es diferente es un sentimiento diferente muchas muchas gracias Micaela vamos a pasarle la palabra a Tamara que quiere hablar también adelante Tamara hola si carolina me escuchas si hola se me va tu audio ya que participe los niños que aún no han participado hasta ahorita exactamente a ver por ejemplo por ejemplo queremos escuchar ajá queremos escuchar a César de México a Leonardo de México Camila Hernán Manuel también que me pareció que en un momento levantó la mano y no le dimos pase si hablo pero puedo hablar más si repito a ver de los chicos que acaban de nombrar quienes quieren participar Manuel adelante son César sí dime tú Tamara quiénes empecemos por Manuel espera ¿qué nos habías preguntado? ¿Hola? ¿qué nos habías preguntado? te había preguntado varias cosas pero la última pregunta es cuando tú caminas por la ciudad ¿cómo te sientes? me siento como diferente que esté encerrado porque podés caminar te podés encontrar con alguna gente que conoces en cambio acá estás siempre adentro con papá y mamá y hermanos por ejemplo claro ¿y te gusta mucho caminar? en la calle también sí porque a veces me encuentro con los vecinos también no sé ¿y tú qué querrías cambiar de la ciudad que no nos ayuda a ser felices o a pasarla bien? que no tiran basura porque yo cuando camino siempre encuentro alguna lata de cerveza una botella de plástico de agua muy bien excelente Manuel qué buena idea claro muchas gracias Manuel qué bien ¿quieres decir algo más? yo no ok Tamara ¿quién seguía? a ver de los que nombró Tamara quisiremos escuchar hola Naomi bueno quién más quiere opinar de los que nombramos que no han opinado Camila ¿dónde estás? Beatriz sí cuando yo camino me siento insegura contaminada porque yo desearía que hubiesen más días de bicicletas y en vez de bicicletas autos muy bien excelente bueno me están comunicando que nos quedan muy poco tiempo nos quedan unos cinco minutitos y vamos a ir cerrando con las ideas en Rosario tenemos muchas bicicendas eso eso excelente pueden andar en bicicleta en patineta pueden ahí andar los que van en bicicleta van en en ese carrer excelente excelente las bicicendas aquí se llaman ciclovías o bicicletas o ustedes creo que tienen para las bicicletas para las patinas y todo eso y tienen para correr también sí sí tenemos pero no 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 está muy aceptadas todavía por todo el mundo pero en eso estamos exactamente entonces qué dirían ustedes para cerrar de todo lo que dijeron ustedes yo puedo concluir y decir que los niños y las niñas de México de Argentina de Perú quieren una ciudad humana quieren humanizar la ciudad quieren hacer una ciudad más cercana más amiga para todos nosotros y nosotras es así estoy estoy en la ciudad queremos como que hacer que todo el mundo que todo el mundo sea seguro y que no contaminen y que sea perfecto el mundo perfecto perfecto César tú qué opinas la ciudad segura una ciudad segura muy bien una ciudad segura delincuencia el orden a la delincuencia y al al medio ambiente ¿no? Leonardo vos qué opinas la pregunta es ¿qué harías para que sea una ciudad ¿cuál es tu solución o qué es tu idea para que la ciudad sea más humana más cercana más amiga? ya yo creo que mejorar la seguridad porque creo que es lo que todos dijeron todos dijeron que era inseguro hasta afuera ok mejorar la seguridad coincides y la contaminación y que sea una ciudad para toda inclusiva para las personas todas aunque seamos diferentes después dijimos que queremos parques para jugar que queremos muchos juegos que sea una ciudad segura al caminarla que tengamos puntos amigos que no haya tantos edificios porque los edificios a veces si hay muchas casas edificios van poniendo muchos edificios la naturaleza se va desvaneciendo y está mal porque te queda como los árboles son muy importantes para vivir porque los árboles transforman creo el dióxido de carbono en aire exacto la naturaleza importante y no haya tala de árboles porque si talan los árboles estás también contaminado porque te estás quedando sin oxígeno te puedes llevar a morir sin oxígeno exactamente aquí dice Braulio que necesito que es una ciudad limpia ordenada segura sin contaminación donde todos nos ayudemos como hermanos creo que es una buena frase para terminar y yo quiero compartir una frase de este mismo ejercicio que lo hicimos en Costa Rica de una amiga chica una niña que se llama Camila y ella dijo que la ciudad debe prohibir más prohibir menos y saludar más esta es la ciudad que Camila quiere y quiere poner rótulos por toda la ciudad o rotulación por toda la ciudad que diga buenos días que le vaya bien en el trabajo y cuando vuelvan del trabajo diga cómo les fue saludos a la familia lleve el pancito esta es una ciudad amiga una ciudad para todos este a ver quién más quisiera cerrar o a ver quisiera decir una idea para cerrar toda esta conversación que hemos tenido que sea por ejemplo César que quieres decirnos nosotros los niños necesitamos más naturaleza señor 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 se trabaste hola se trabó yo opino que los niños no 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 naturaleza señor se trabó chicos esperen que le andan mal internet pero para mí habría que hacer esto muy seguido para mí habría que hacer esto muy seguido porque es hermoso hablar y charlar y dar nuestras opiniones y así podríamos hacer un mundo me parece bien muy realistas también yo creo que todos conseguimos tener un mundo en nuestra nuestra tierra más más en verde sin sin autos más naturaleza claro cuidar cuidar la naturaleza y la cuidar la ciudad más más plantas ay ya sé cuidar el mundo donde vivimos esa es una buena frase porque cuidar todo el mundo cuidar el mundo no era re no pero hay que ensayo cuidar el mundo bueno saludos excelente y también menos concreto claro y ese consejo el consejo al consejo que yo voy están hablando que acaban a hacer una cosa que se llama que van a cerrar las calles y ahí los niños van a poder jugar emilia de qué parte eres tú de argentina emilia de qué parte sos de argentina dice la profesora tamara river es de rosario o es de neuquén dice en de neuquén porque habló de un consejo y quería saber sofi neuquén dice melanie melanie está queriendo opinar tamara respeten el espacio para que haya mejor experiencia claro como hay que despertar hay que respetar donde vivimos donde estamos porque después de todo el único planeta que tenemos aún no se encontró otro planeta de que tengan las mismas colegadas que este así que aquí yo tengo una opinión de niños yo tengo una opinión a ver dinos caliente escuchamos a ver mi opinión es que los niños comentando necesitamos y ecologías y amigables muy bien muchas gracias por participar en este forito número 2 ahora para cerrar gracias a México a Perú y Argentina por estar aquí y darnos todas tantas y tantas ideas para una ciudad que nos cuida ideas mientras ustedes iban opinando nosotros aquí con Manolo íbamos construyendo una ciudad con todas las ideas que nos fueron dando con juguetes y cosas de la casa que tenemos por aquí por ejemplo una ciudad no contaminable una ciudad que no tenemos que tirar basura entonces pusimos basureros para reciclar también pusimos rampas para las personas con discapacidad que hablamos también pusimos barandas pusimos bicisendas o ciclovías para otros también vamos a rotular todo esto con braille y con lenguaje de señas para que todo sea muy inclusiva como bien nos dijeron ustedes tenemos unos edificios aquí y unos puntos de amigos puntos donde nosotros podemos pedir ayuda si tenemos algo en la ciudad que también nos dijeron también nos hicimos unos edificios para albergar a las personas que no tienen casa en la ciudad también otra idea que nos dieron es que tenemos que conocer a los vecinos por ahí pusimos un montón de personas que son vecinos y que se supone que se conocen para ayudarse y una ciudad caminable hicimos muchas áreas o heredas para caminar y pasear con la familia con los amigos y bueno ahora tenemos que hacerlo en burbujas con distancia pero igual podemos disfrutar de la ciudad muchísimas gracias por todas estas ideas y quisiera despedirme con una de las frases que me gustó mucho que ustedes dijeron que les gusta caminar por la ciudad en la noche en el parque y tirarse a mirar las estrellas eso es una ciudad una ciudad que nos cuida chao nos vemos y Manolo por ahí ya se fue se fue a los tejados de la ciudad que nos cuida chao hola a todos soy José Cepero coordinador de proyectos de Lima 95 dentro de la municipalidad metropolitana de Lima como parte del trabajo que venimos realizando de la mano de limeños al bicentenario para mejorar barrios en Lima con foco en primera infancia estamos iniciando un proyecto con el asentamiento humano Jardín Rosa de Santa María en Barrios Altos para esto le hemos pedido a cuidadoras de niños y niñas menores de 3 años que nos cuenten un poco de su experiencia en la ciudad este es un primer acercamiento a sus vivencias y expectativas que nos sirven como punto de partida para proyectar queremos compartir con ustedes las opiniones de Milagros Farromeque y Kelly Rodríguez para conocer qué esperan ellas de la ciudad para que sea un espacio seguro amigable y bonito para que su bebé crezca y no se puede dar la vuelta en la manzana y la loja de porción que hay un espacio donde mi hija se dirige la verdad que a mí ya no me gusta mi barrio porque yo tengo dos hijas y cada vez que salgo a jugar a la loja hay personas a los alrededores que nos respetan se drogan entran en grupos de otro lado a drogarse a las esquinas y ya como que eso me incomoda yo no sé agarrar mis hijas y meterlas a mi casa la seguridad el ambiente que sea más limpio y que con uno que otro juega yo creo que no solamente yo disfrute con mis hijas sino las criaturas que salen a jugar a veces solas también que haya presencia policial más que todo porque ya estando ellos ya no va a haber grupitos drogados ya van a poder o sea jugar tranquila las criaturas uno también ya no va a estar tan preocupada porque eso es lo que incomoda y eso es lo que a mí me gustaría que haya pues todo el día presencia más que todo que sea un patrullero todo el día que venga que vea lo más difícil es sentarme junto a las personas por el miedo a contagiarme que pocas personas suban algún dependiendo la distancia del metro la verdad que yo no salgo mucho con mis hijas mucho menos en compi en carro porque a veces subes y ellos avanzan sin haber dejado que tú te subas rápido con la bebé no te cedes tampoco mucho el asiento reservado para las criaturas es por eso que yo siempre me traslado en moto siempre uso moto taxis y si no las dejo también muchas veces las dejo también como un familiar porque me siento segura la vida es una segura para mí lo he suelto cuando caminan por la vedera en los parques en las rosas deportivas no lo he suelto en las pistas no en la vida cuando pasan carros bicicletas no no por miedo a la que se me vaya de correr por la pista dejo de ser mi miedo yo siempre camino como y es de la mano cuando es cerca mi casa si la puedo soltar pero mientras hay carro transporte porque uno no sabe uno puede estar conversando y esto se cruza al pasaje si para flores los árboles los asientos los juegos para los niños si porque hay playas hay centros comerciales hay parques y los colegios bueno donde yo vivo cerca no hay parques hay un plazo y a las plazuelas yo no puedo sapar porque a los alrededores pasan muchos carros entonces como que es un poco peligroso pero yo siempre las llevo a la muralla porque ahí pueden corretear jugar saltar a la parte de la ponte de la muralla hay animales para que vean también yo entraba al gimnasio y ella con su papá y se quedaba jugando es que por eso el único patio que siempre llevo visto es la muralla me siento más segura y y y y y y y y Gracias.